Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo a dar gracias. Primeramente, a dar gracias a Dios, porque nos ha regalado por los pasados 50 años a este hombre extraordinario. Que por 50 años ha llevado la palabra de Dios por todo el mundo y que con su ayuda por muchos años más seguirá llevando la palabra de Dios por todo el mundo. Segundamente, vengo a dar gracias. Gracias, porque aquí hay un pueblo de fe. Aquí hay un pueblo que está bien centrado, un pueblo que entiende perfectamente el comienzo y el fin de todo. que entiende perfectamente que para echar adelante, Puerto Rico tiene que ponerse en sus manos. Y las situaciones de violencia, las dificultades que como sociedad estamos enfrentando tienen una causa, la raíz en la familia y la falta de valores. y es precisamente trabajando, y en este caso el gobierno, sí, mano a mano con la iglesia, que vamos a rescatar a Puerto Rico. ¿Saben? ¿Saben que he sido criticado porque pienso de esta forma? Pues que me sigan criticando, porque es la única manera de echar adelante a Puerto Rico. A don Gille Ávila, nuevamente, gracias. Gracias por estos 50 años de ministerio. Gracias no solo por su mensaje, sino por cómo ha cambiado millones de vidas alrededor de todo el mundo en honor a Dios. Gracias. Gracias por darnos la mano para recobrar nuestros valores, para fortalecer nuestra familia y para ponerlo a Él en el centro de todo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.